Sonos Biblioteca Internacional, un proyecto de la Biblioteca Municipal. Muy buenos días, tardes y noches para todos los que nos sintonizan en México y fuera del territorio nacional. Bienvenidos, gracias por visitarnos nuevamente. Soy Gonzalo Marín y esto es Biblioteca Internacional. Actividades deportivas, culturales y de entretenimiento tuvieron lugar en Bienestar en Vacaciones 2015, que se realizó en Tikul, Yucatán, con la participación de más de 700 infantes. El programa del Gobierno del Estado tuvo como objetivo, además de convertirse en un espacio para la diversión y encuentro de nuevos amigos, promover desde temprana edad el gusto por el deporte y la disciplina, para que en un futuro obtener más hombres y mujeres de bien. Durante el programa dirigido a niños y niñas de 6 a 13 años de edad, se realizó el pasado 1 de agosto una mini-olimpiada para detectar a futuras promesas del deporte y darle seguimiento, hasta incluirlos en esquemas de alto rendimiento. Disfrutemos los recuerdos en imágenes y les esperamos en Bienestar en Vacaciones 2016. ¡Gracias! 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 Hasta aquí las noticias, les agradezco el favor de su atención, les esperamos en la próxima transmisión de Biblio TV. Gracias por su preferencia y hasta la próxima. ¡Gracias!